En tu presencia, Señor, ponemos a nuestro hermano Aquí encomendamos su alma, en tus manos recibe la Señor Recibelo, Señor, recibelo en tu reino En tu presencia, Señor, descanse en paz En tu presencia, Señor, descanse en paz Así estamos, Señor Presentes los que lo amamos Derrama tu consuelo en el llanto Esperamos en la resurrección Recibelo, Señor, recibelo en tu reino En tu presencia, Señor, descanse en paz En tu presencia, Señor, descanse en paz Gracias al descanso, Señor Que brille la luz perpetua Que en tu presencia, en todos los santos Participen del triunfo de Jesús Recibelo, Señor, recibelo en tu reino En tu presencia, Señor, descanse en paz En tu presencia, Señor, descanse en paz En tu presencia, Señor, estu mis c Depois de besמו